¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos un día más a Los Intocables, miércoles 24 de mayo de 2023. Vamos a conseguir llegar vivos al final de esta campaña electoral, maldita campaña, a ver si acaba ya de una puñetera vez campaña sucia, bronca, crispada y bueno, es en la que está habiendo de todo, terrorismo ya urbano, como hemos visto en los últimos días en Móstoles, líderes de la ultraizquierda, filoterroristas en algunos casos que como se ven perdidos, pues sacan lo de los huesos de Franco, bueno esto ya no puntúa, sacan directamente a pasear presuntos golpes de Estado y otras historias y bueno, pues lo que nos teníamos ha acabado ocurriendo. Ya hablábamos de ello ayer, en realidad es un asunto que lleva ya en la agenda en los últimos cuatro o cinco días, cuál es ese intento de pucherazo en la ciudad autónoma de Melilla. Ayer se lo explicamos con todo detalle y escuchamos un montón de testimonios y tal y como les contábamos ayer también, bueno, pues las peores sospechas, los peores temores, pues se han hecho realidad en forma de, bueno, pues una extensión a otros puntos, a otras ciudades cercanas, a otras circunscripciones de este intento de compra de votos. Muy cerquita, cruzan el estrecho, llegan ustedes a un municipio maravilloso que es Mojácar, se encuentran con una candidatura de unos tíos que van por el Partido Socialista Obrero Español y pues en un ratito por la tarde detienen a siete personas, dos de ellos, el número tres y el número cinco de la candidatura de los socialistas. ¿Cómo habrá sido el tema que está cundiendo en las últimas horas el pánico en Moncloa? A buenas horas, mangas verdes, Pedrito, decían cuando llegaba la Santa Hermandad y el viajante estaba ya molido a palos y sin bolsa y prácticamente en calzoncillos. A buenas horas os han entrado las prisas y os han entrado los miedos. Es patético, es ridículo el intento que estamos viendo en las últimas horas de borrar las fotos de Bolaños. Un tío pues se la agafe, no sé, yo nunca he creído en los gafes, pero fijaos que allá donde va pues la lía o todo lo que toca pues lo contamina. Remember el pasado 2 de mayo y resulta que el tipo pasó por allí hace cinco o seis días, pues hizo una foto y participó en un acto público con el que iba como candidato socialista a la Alcaldía Mojácar y ¡zas! pues le detienen a dos tíos por la presunción de un delito que por lo demás es extraordinariamente grave y están que pierden, no les digo el qué, por borrar todo el rastro, como si se pudiera borrar pues miles, millones de imágenes y miles de cortes de voz correspondientes a ese acto público. Hablaremos de esto, hablaremos de un país que lo tenemos ahí debajo del izquierdo y del derecho y que nos está dando mucha guerra en los últimos meses, sobre todo en el último año, pues porque cuando pasa algo raro en España, en este país, sea de la índole que sea, siempre sale a pasear el sultanato y yo me pregunto, y me pregunto así con carácter general, ¿qué diablos habría en ese maldito móvil? Que siempre, insisto, que pasa algo en España, sale Marruecos a relucir. Hablaremos de José María Aznar, que estuvo ayer en Bilbao y alertó contra algo que hemos repetido en muchas ocasiones, pero que no vamos a dejar de repetir ni de insistir en ello. Si vuelve a ganar Pedro Sánchez, dentro de unos meses habrá suelta masiva de tarras y de asesinos a las calles y habrá un nuevo referéndum golpista en Cataluña y habrá también en las Pascongadas una consulta. Y si nos da tiempo, en los últimos minutos, pues hablaremos de Economía de Vinicius. Yo no quería hablar, pero todo aquí a mi lado a Paco Cecilio, que está especialmente interesado en el asunto y ahora le preguntaré. Presento ya a mis invitados de esta noche, don Manuel Bernaldez. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Javier Galue, buenas noches. Muy buenas noches. Tiene usted casi la misma cara de cansado que yo. Está haciendo dura la campaña. Es lo que tiene ser autónomo. Es lo que tiene ser autónomo. Paco Cecilio es autónomo, pero es un empresario de éxito y es un tío que es feliz con su trabajo. Mírenle. Yo sí. Yo soy muy feliz con mi trabajo y muy feliz con venir a Los Intocables y estar contigo, Eurico. A pesar... A pesar. Bueno, cuéntelo usted todo. No, no voy a contar nuestras cosas privadas. A pesar de... Estoy muy feliz de estar aquí contigo y quiero que sepa la audiencia que no te guardo rencor. Pues yo te lo agradezco mucho. La memoria, desde que empezamos a descubrir hace unos años el concepto de las inteligencias múltiples y de la memoria, pues descubrimos que no era un ente único ni global. Uno que presume de tener una memoria extraordinaria para los nombres, para los datos, para las fechas y para otras cosas, pues es un puñetero desastre para la agenda y para los cumpleaños de los amigos. Porque tengo a bien compartir con ustedes que don Paco Cecilio ha cumplido 43 años y además se conserva estupendamente. 44, 44. No me quites uno. 44. No lo aparento, pero 44. 44. Fran Trejo, buenas noches. ¿Cómo estás? Felicidades, Paco. Gracias. Bueno, antes de empezar, le recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TTC, nuestro canal de YouTube, dos direcciones de Internet, www.eldistritotv.es, www.eldistrito.es. En todas las redes sociales, un canal en Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, también si nos envían un mensaje al 669728673 con el texto Quiero Información, les mantendremos al corriente de toda la programación de esta cadena. Tienen distintas aplicaciones a su disposición para, bueno, pues compatibles con todos los sistemas operativos, para sintonizar también mejor los intocables y distrito televisión y a través de la plataforma Roku pueden también hacerlo si nos ven desde los Estados Unidos. Y le recuerdo también que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero otros son sobre aquellos que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en farmacias, tiendas especializadas en el 91 446 000 o también en parafarmaciamundonatural.es. Cuando esté nuestro buen amigo y compañero director de OK Diario, Eduardo Inda Conectado, me avisáis y mientras tanto abrimos el debate. Como les contaba, ayer les hablábamos de ese pucherazo, intento de pucherazo, de momento es presunto, está judicializado, lo lleva el número 2 de Melilla, está decretado el secreto del sumario y cada día descubrimos conexiones más extrañas. Yo esta mañana, les confieso que hasta ayer lo desconocía, estos tipos de coalición por Melilla, CDM o no sé cómo se llaman, pues eran socios preferentes de gentes tan mugrosas y tan poco recomendables como la chunta chunta aragonesista esta, como Comprovís de Baldovilla, un partido en el que tenían altas responsabilidades tipos que encubrían violaciones y abusos sexuales en centros de menores tutelados por la comunidad valenciana y anda, la que viene también a regenerar la política, Yolanda Cuchicuchi, Barrio Sésamo Díaz y esa cosa que no sabemos si es una plataforma, si es un partido, no sabemos lo que es Sumar y también, cómo no, Don Íñigo Errejón con su partido Más País. Estos estaban encardinados todos en una cosa que se llamaba el Pacto del Turia o la Alianza del Turia o algo así y hace unos días o casualidad, no sé si barruntaban ya que les iba a reventar el escándalo, sálvase a la parte o tenían información o simplemente fue a raíz de reventar el escándalo la pasada semana pues les echaron de ese pacto del Turia, lo cual a mí me lleva a preguntarme si sabría algo Errejón, sabría algo Yolanda Díaz, que los demás no sabíamos, si Baldovilla sabría algo acerca de este asunto, pero claro, cómo se iba a escapar de toda esta basura, iba a decir de toda esta mierda, con perdón, porque esto es basura, ya saben que la izquierda pues cuando perpetra una suciedad las perpetra todas, cómo iba a estar muy lejos el Partido Socialista Obrero Español y resulta que la policía y la Guardia Civil que hacen bien su trabajo han detenido a siete personas en Mojácar, dos de ellos nada más y nada menos que el número tres y el número cinco de la lista por el Partido Socialista. No sé si tenéis, os he pasado el total de Bolaños, vamos a empezar echándonos una risa sombre porque llevan en las dos, tres últimas horas los socialistas perdiendo los calzoncillos o los servicios de prensa y propaganda del régimen tratando de borrar las huellas de que Bolaños, como si esto se pudiera borrar, y borradlo de la caché dirá alguien, y borradlo de tal, borradlo de todas partes, de que Bolaños estuvo en Mojácar hace seis días. Ponedme por favor a ese figura, ese figurita aspirante a figura, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y de la Memoria Histérica, pues eso, pidiendo el voto, no, pidiendo el voto ni siquiera, creo que el tipo sacó la bola de cristal y dijo que, bueno, que no recuerdo ni el nombre del candidato, que más da, que iba a ser el próximo alcalde de Mojácar. Y Manolo, tú me has puesto deberes en justa correspondencia, algo también tendré que decir yo. Bueno, mira, he participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato y yo lo que he visto aquí es indudable, tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo, vas a ser alcalde. Bolaños, me descubro ante ti, eres muy puto amo, si no existieras habría que inventarte de un frantrejo. Es divertido, tú antes decías que Bolaños es el ministro de la Presidencia y yo creo que más bien es el ministro de la Presencia, porque allá donde hay un escándalo, ahí donde está, pero claro, después de las detenciones que hemos conocido, las que implican presuntamente al 3 y al 5 de los socialistas por Mojácar, claro, cuando uno oye el total de Bolaños y dice, Manolo, me has puesto deberes, tengo mucho olfato e indudablemente vas a ser el próximo alcalde de Mojácar, la pregunta que sería cualquier periodista como lo soy es, ¿qué es lo que realmente sabes que nos ocultas? ¿Sabías algo, señor Bolaño? Por ejemplo. Por ejemplo, esa es la primera de las preguntas que se me ocurren y esa es la primera de las preguntas que debieran hacerle los coincidentes de profesión cuando lo tengan delante en una rueda de prensa o con un canutazo, dicho lo cual. Sí que es cierto que el Partido Socialista está cerca de todas las porquerías, recordemos el gobierno de Melilla, es decir, el gobierno de Melilla es coalición Melilla en asociación con el Partido Socialista, Obrero y Español, Partido Socialista, Obrero y Español, que no se le olvida nadie, con coalición por Melilla. Un partido pro marroquí cuyo líder ya está sancionado por intentar comprar elecciones. Y además está presidido por un ex de Ciudadanos que tiene un currículum, vayan ustedes a mirarlo y saquen sus propias conclusiones. Y ahí me da la sensación que hay algunos que no son presuntos dentro de ese currículum. Con lo cual, está muy claro, pero claro, poniendo de manifiesto lo que estamos comentando aquí en la mesa, es cierto que toda esta escoria intenta cambiar el sentido de las elecciones por la puerta de atrás. Pero a mí me lleva a una reflexión muy grande, ¿no? Dice, vale, te compro los votos. Estamos viendo también como en más de 180 municipios españoles se han duplicado los censos. Muy curioso. Te compro los votos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imaginémonos por un momento que ese 20% de los votos que se habían comprado en Melilla llegan a su sitio. Y tenemos un gobierno marroquí gobernado por coalición Melilla, con mayoría. Y nos declaran una anexión a Marruecos. ¿Qué haces, figura? Sánchez, ¿qué haces? Lo que le diga el Sánchez. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que le llevó a quitar realmente el delito de sedición del Código Penal? ¿Fueron los catalanes? ¿Fue Marruecos y el contenido del móvil? ¿Y dar Ceuta y Melilla por la puerta de atrás? Porque empezamos a ver muchas cosas, empezamos a reflexionar en alto. Y yo creo que hay que empezar a sacar y a llamar al orden al presidente del gobierno para que dé explicaciones sobre lo que hay en ese móvil. Y dicho lo cual, si por lo de Melilla se ha detenido al jefe y responsable de coalición por Melillas, por lo de Mojácar, la policía y la Guardia Civil, mucho está tardando en poner a disposición judicial al máximo responsable del Partido Socialista Obrero y Español. ¿Qué es? ¿Quién es? El señor Sánchez. Sánchez Castejón. Paco Cecilio, ¿tú cómo lo ves? Hombre, yo cuando... Esto es un poco raro. No seamos inocentes. Cuando Bolaño dijo el otro día, Imanol Vasase, el alcalde, estoy seguro que información tenía. No me cabe la menor duda. O sea, decía Fran, ¿qué es lo que es esto? Vamos a ver, esto es un clientelismo puro y duro. En Mojácar ha habido declaraciones de gente que se la intenta comprar que les estaban ofreciendo 200, 400 y 600 euros por el voto y la promesa de un puesto de trabajo. Es decir, se está comprando voluntades de la gente. Esto se llama clientelismo, pero esto es una cosa que lleva sucediendo en Andalucía durante 40 años, que es comprar las voluntades de la gente. Pero no solamente comprando las voluntades de la gente en Mojácar. El gobierno lleva, desde que estamos en campaña electoral, haciendo campaña desde el Consejo de Ministros y venga a probar leyes y venga a probar cosas durante estos días en Moncloa que son claras, claras, claras manifestaciones de intenciones y es propaganda. La última, sin ir más lejos, ha sido ayer con la detención en Madrid de unos individuos que habían puesto a Vinicius colgado un puente hace seis meses y les han detenido justo ayer. Mensaje subliminal del Ministerio del Interior, o sea, no los pudieron detener hace seis meses y no justo ayer bloquean o, o mejor dicho bloquean, no, posicionan o triangulan los móviles, sacan los ADN de las pancartas y a la media hora los detienen. Hombre, eso no deja de ser, no deja de ser otra vez campaña electoral o no deja de ser una manifestación electoral del gobierno en plena campaña electoral. Por otro lado, me sorprende muchísimo también las declaraciones de Podemos tanto de Ione Belarra como de Irene Montero desmarcándose totalmente de esta coalición del Turia diciendo que, bueno, que estas fuerzas progresistas... Que no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, que estas fuerzas progresistas, que ya se sabe quiénes son y como que ellos son los santos de la izquierda y no todo a esa, o sea, a esa conglomerado, conglomerado, perdón, merienda de negros, de partidos políticos. Y me llama mucho la atención, por último, y me llama mucho la atención que desde que hemos entrado en campaña electoral, Yolanda Díaz ha desaparecido. No se sabe, no hay rastro de Yolanda Díaz. Es que no sabemos a quién apoya. No, no, no. Yolanda Díaz yo creo que inteligentemente ha dicho yo acabo de presentar mi plataforma un mes antes de las elecciones. Estas elecciones, Podemos, va a salir muy mal parada porque las encuestas la dan muy mal parada. No quiero que se me identifique con Podemos, aunque ella es Podemos. No quiero que se me identifique con nadie. Yo me mantengo al margen. Veo qué pasa en estas elecciones. El que salga mal parado, brochazo y fuera, pero yo volveré a aparecer después de que en estas elecciones quede todo el mundo marcado y retratado. Todas esas cosas me llaman mucho la atención. Dos cositas, cuando tengáis el pantallazo que os acabo de pasar del debate, me lo comentáis al hilo de lo que decía Fran Trejo y lo subimos. Y mientras tanto, ya que ha hecho referencia a Paco Cecilio, no a la niña de la curva que lleva triunfando en este programa prácticamente todas las noches, sino a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, pues vamos a poner a Irene Montero diciéndole a Yolanda que qué pasa, hombre, por qué no se integra Podemos de una vez y se deja de rollos. Creo que nuestra sociedad ya no tolera ninguna forma de corrupción. Los hechos que estamos conociendo son muy graves, están en investigación, pero desde luego creo que se tienen que depurar todas las responsabilidades e insisto en la tolerancia cero frente a todas las formas de corrupción. Con el bipartidismo en España, con el fin del bipartidismo en España, la sociedad española también lanzó un mensaje muy contundente de fin de la corrupción. Es verdad que sorprenden las alianzas electorales de algunas formaciones progresistas con esa formación política que parece presuntamente estar implicada en una práctica tan grave, pero en todo caso, insisto, lo más importante es que seamos capaces de afrontarlo con todas las herramientas del Estado de Derecho y que protejamos nuestra democracia frente a quienes quieren alterar la voluntad ciudadana en las urnas. Don Javier Galúe, usted, que es un cinéfilo de pro, esto le recordará cómo había Casablanca. ¡Qué escándalo! Aquí se juega. Sería bueno que cuando le hicieron la pregunta esa a la ministra y responde, le hubiese preguntado a alguien, oye, que también en Mojácar el Partido Socialista ha pasado lo mismo. Y ponerle el micrófono así. No sé de qué es el total. Claro, pero ahora, ponerle el micrófono y nos vemos, nos vemos, porque claro, cuando no tiene nada que decir, se dan la vuelta. Es importante, bueno, no quiero repetir todo lo que han dicho mis compañeros, que lo han dicho bastante bien. Hablan muy bien ellos, está bien que lo siguen. Hablan bien, hablan bien. Pero usted también. No, entonces, lo que sí quiero decirle a la gente es que, ¿qué diferencia hay? Y hay que ponerse a pensar en eso. ¿Qué diferencia hay en comprar un voto con un billete de 100 o cuatro billetes de 50, si son 200 euros, de comprarlo con el BOE, el Boletín Oficial del Estado, o comprarlos con el presupuesto de todos nosotros, con el Ministerio tal, regalando dinero para comprar votos? Obviamente uno es más burdo que el otro, pero en realidad comprar votos es comprar votos. Lo que bien decía mi compañero antes, en realidad sucede hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando los partidos políticos se sienten, vamos a decir, protegidos, se sienten impunes, se sienten que van a perder muchas cosas y muchos privilegios, ya no queda otra sino meter patadas, meter el dedo en el ojo porque voy perdiendo 5 a 0. Y entonces se acaba el miedo, se acaba el a ver qué pasa porque es o todo o nada. Hay miles y miles de cargos creados, de amiguitos y tal, que van a ir a la calle. Entonces esa gente se tiene que jugar el todo por el todo. Lamentablemente lo hacen con el voto nuestro. Yo quiero dentro de todo esto que moralmente es realmente apestoso, decir que es muy difícil que eso altere, porque he estado escuchando en la tele cosas como que a saber si en las elecciones de Zapatero y de Rajoy y de tal sucedió. A ver, esto se puede hacer en pueblos pequeños donde hay poca diferencia entre un partido y otro, como Mojácar, como Melilla, pero en Sevilla es muy difícil por varias razones. Una es que sería más o menos como el presupuesto del Ministerio de la Defensa o algo así, comprar a tanta gente. Segundo, que alguien hablaría. Es muy difícil. Sí, que no le doy idea, ¿no? No, no, y alguien hablaría. Es muy difícil mantener a 50.000 o 100.000 personas, que es lo que podría cambiar una votación en una ciudad grande, que todo el mundo se quede callado y que no se sepa. Entonces, obviamente, los escogen de manera muy estratégica. Aquí nos queda muy poquito por ganar. Con comprar 3.000 votos podemos cambiar la balanza y ahí podemos tener más influencia en esa zona. Sin duda alguna, sigue siendo moralmente asqueroso y ojalá en Mojácar, la gente que vive allí, tome nota y diga, así es la cosa, me querías cambiar, ahora vas a ver lo que es bueno. Y que toda esa gente se borre del mapa político. Yo lo dije hace, el programa pasado, la semana pasada, dije, esta es la campaña más cutre que he visto yo en mi vida, que he visto varias. Soy muy joven, pero he visto varias. Y lo que falta, porque de aquí a diciembre, si son en diciembre, no te quiero ni contar, Eurico, lo que vamos a ver. Ahí voy. Dios no lo quiera. Lo que falta, pues no sé, es que haya una desgracia, un atentado terrorista. No voy a recomendar de momento que eviten ustedes las grandes superficies, pero si esto sigue como va, pues a lo mejor lo acabo haciendo. Ya está. He dicho lo que he querido decir. Don Manuel Bernaldez, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que no solo está pasando en sitios pequeños, porque hoy viene una investigación en Barcelona, lo cual es tema más grave todavía. Bueno, en Barcelona, yo hablaba esta mañana con Eva Parera de Valens y se ha hinchado a censar a miles y miles de inmigrantes. pero es que además yo creo que no es tanto la gran ciudad como un barrio determinado. Lo que están yendo es a guetos, por ejemplo. En Melilla van a los barrios donde están los musulmanes y entonces los convencen de cobrarle el voto a cambio de dinero y luego está la falla de correos. Hay un control riguroso para entregarte el voto, pero no para recogerlo en correo. En correo puede mandar a cualquiera que te lo lleve. Vamos a ver, Don Manuel, perdón una cosa. O sea, ¿en qué país, en Botsuana a lo mejor y en tres más, te dan eso sin el DNI? No, te lo dan con el DNI, para dártelo es terrible. Yo he tenido estos días un voto por correo en casa, mi hija que se iba fuera de España esos días y he ido al cartero, he querido recogerlo yo y me ha dicho que no, que tenía que ser mi hija, he tenido que llamarla, venía mi hija, ha recogido el voto. Pero para entregarlo a la oficina de correo ha ido ella y le he dicho te han pedido el DNI, lo he entregado con una carta normal y corriente. Luego ahí está el fallo. Había que pedir el DNI para entregar en correo el voto, porque si no puede ir uno con una saca y digo que aquí lo traigo con una saca de correo y lo deja allí. O sea, yo creo que el problema no es en correo como oficina, el problema es el proceso que hay del voto por correo del particular que se lo puede comprar un tercero, meterle el voto y llevarlo y es lo que está pasando y además en Melilla se habla de que está así desde el año 80. O sea, que no es algo que ahora se sepa. De hecho, el líder de esa coalición musulmana está condenado, está condenado e inhabilitado, no se puede presentar a las elecciones, el que sale en la foto con Ada Colau y con todo el, podríamos decir, ese Frankenstein del Turia, ahí aparece el que está condenado, que lo han borrado, curiosamente también lo han borrado de la foto corriendo. Pero toda esta gente sabía hace una semana lo que iba a pasar y lo han expulsado y en cambio el ministro no lo sabía. O sea, pero... Porque forma parte de lo mismo, Manuel. Pero el ministro no lo sabía y lo mandan a hacer el ridículo. O sea, es increíble, es increíble el papelón de Golaño que se lo ha dado el más listo de la clase y el papelón que está haciendo. De todas formas... Dime, dime. Rapidito. El hecho de que tú compres la voluntad ya da igual correo. Si a mí me pagan, yo voy yo personalmente y entrego mi voto legalmente porque me han pagado. En realidad, el problema está en pagarle a una persona para que te vaya a votar. ¿Cuál es la diferencia? Que a esa persona tú le puedes pagar y luego vota por otro. Y no va. Pero cuando compras la voluntad ahí ya está el problema. Sí, pero la clave está en entregar el voto y por eso yo quiero tener el voto y llevarlo porque tú lo puedes pagar y luego no va. Y todo lo que quieren evitar es... Pero esto hemos hablado millones de veces. Esto en Argentina está muy trillado. Pero que esto se hacía aquí en España en la época del caciquismo. Poníamos como ejemplo el peronismo. La gente coge la pasta y luego vota lo que le da la gana. Claro. Y por contestar a don Manuel Bernaldez, claro que el problema no está en correos, pero si es que estaban atracando a los carteros de correos... Pero atracarlo no tenía sentido porque si a mí me ataca un cartero todos los votos que lleva el cartero en ese momento se saben porque lo tienen registrado a quién se lo van a entregar. Se anulan. El atacar un cartero no tiene sentido. O sea, el tema está... ¿Sabe usted quién les atacaban? Menas, menores de edad, camellos de hachís... Pero el cartero si lo roban en la oficina de correos sabe cuáles eran esos votos y se anulan y punto. No vale. Pero el problema es una vez que yo he votado que me lo han entregado que lo he rellenado ha metido la papeleta lo he guardado se lo doy a un tercero y el tercero lo lleva ahí era el camino y lo increíble es que nos pedían el DNI y había tíos que llevaban a lo mejor una saca con votos porque habían contado que en Melilla en la oficina de correos central había una cola de gente rarísima llevando paquetes de... bueno es que me parece que ha hablado un 20% del voto un 20% en una cola te doy un minuto y luego cierro contigo Fran que quiero que veas una cosa todos estos gobernantes son los que van a regir nuestras vidas a partir del día 28 entonces estamos ante gente corrupta ante gente que está comprando voluntades y que nos tienen que regir nuestros destinos nuestra vida particular nuestra vida profesional nuestras familias que estemos en manos de gente que es capaz de comprar voluntades de comprar a la gente es una reflexión que deberíamos hacer en manos de quienes estamos los políticos deben de venir a servir a la ciudadanía y se sirven de la ciudadanía para sus propios intereses ¿qué habrá ahí en política? bueno sí que hay muchísimo dinero y muchísimo poder lógicamente hay muchísimo poder el presupuesto de Melilla es importantísimo el presupuesto de Melilla hablaban esta mañana que el presupuesto de Melilla por ejemplo es tres veces el presupuesto de una ciudad como Granada que le triplican población es decir es poder es dinero y el que toca pelo el que toca la alfombra roja ya no quiere salir de ahí de ninguna de las maneras porque pierden muchas prebendas pero estamos en manos de estos señores que son los que van a regir tu empresa mi empresa a ti tu empresa que decías antes que eres autónomo que tienes cara de calzado todos los autónomos tenemos cara de calzado bueno pues estos señores son los que van a regir nuestros sueños a partir del domingo que viene ¿quién fue el que pillaron detrás de una cortina con una un tal Pedro Sánchez no pero y todo lo que dice Paco Cecilio está muy puesto en razón Paco además es un señor muy educado estamos en manos de golfos porque son golfos él habla de que tienen dinero de que tienen poder y yo no puedo porque me caería una pero de las de las de verdad o de las fake estas que van y no vuelven porque no se sostienen ni jurídicamente es decir se caen al sótano 50 si les digo yo lo que se puede controlar no sé si se controla lo que se puede controlar en una ciudad como Belilla lo que se puede controlar pues lo sé en el Principado de Mónaco me vais siguiendo lo que se es decir son palabras mayores negocios multimillonarios ponedme el pantallazo del y ahí lo voy a dejar ponedme el pantallazo por favor del debate decía antes Fran Trejo lo siguiente estos días y unas horas la policía sospecha en hora buena como siempre a Vieto Rubido que está haciendo un pedazo de periódico con permiso del nuestro mejorando lo presente que es periodista digital pero y por supuesto del de este grupo del de esta casa de distrito la policía sospecha que Marruecos financió con 2 millones la compra de votos en Belilla mediante el método Jaguala que no tengo les confieso ni la menor idea de lo que es bueno mínimamente la policía nacional cifran 2 millones el coste de la trama de compra de votos por correo fraudulenta que se ha llevado a cabo en Belilla según las pesquisas a las que ha tenido acceso en exclusiva al debate la información es de Alejandro Tramasaguas lo cual a mí pues ya me ofrece un plus incluso de verosimilitud porque Alejandro maneja siempre las razones no vienen al caso pero las mejores fuentes la red se ha financiado mediante el método Jaguala que es un sistema árabe de préstamos monetarios establecido desde hace años entre Rabat y Belilla todos los días se aprende uno algo las últimas averiguaciones de los investigadores giran en torno a la manera en que se ha financiado el intercambio de papeletas por dinero querías decir algo Paco Jaguala permite cambiar monedas y enviar dinero sin mover el dinero transferir dinero de un lugar del planeta a otro sin moverlo no se necesitan bancos ni cambios de moneda ni formularios ni pagar altas comisiones solo un emisor un receptor y al menos dos personas intermediarias de puñetera madridis ¿quién lo avala? como el arbitraje en bolsa ¿quién? ahí habrá alguien que haga la compensación fondo reservado totalmente ¿qué me dice usted? totalmente aquí volvemos volvemos a ver barrio nuevo pero en el país vecino por el sur es decir aquí es verdad esta información que tú acabas de comentar en el debate yo la he leído yo la he leído he visto el método Jaguala este he estado mirando como la descripción que hacía Paco y la verdad que es muy curioso pero para mí lo más importante de todo esto es que el CNI los llevaba los llevaba siguiendo un tiempo y que de hecho parece que parece que los han visto y los han interceptado con agentes de la inteligencia marroquí entonces claro si es verdad que la compra de voto es un escándalo de tamaño de tamaño mayor y que todo el que ose poner su sucia zarpa sobre sobre la democracia debería pasarse en el cadalso el resto de sus vidas porque lo que está es condenar a los demás pero para mí el hecho de que se dé en Melilla implica otro tipo de cuestiones a mí implica otro tipo de cuestiones porque claro tener un partido pro marroquí que tiene vínculos con el gobierno de Marruecos gobernando en mayoría absoluta la ciudad de Melilla me lleva a pensar en otro tipo de cuestiones me lleva a pensar en los diferentes viajes que ha hecho la diplomacia española en los últimos años a Marruecos me hace pensar en los dos últimos años las relaciones hispanomarroquíes me hace pensar en el famoso Pegasus me hace pensar ¿eh? que es usted un mal pensado claro claro pero dice el refrán piense mal y acertarás entonces yo creo yo creo que que en esta parte de la campaña que han intentado ensuciarla y cambiar los discursos con el tema deportivo de Vinicius en Valencia yo creo que hay que incidir en dos cuestiones muy importantes la primera es que los socios prioritarios del gobierno socialista es los herederos de ETA y ETA que lo tenemos ahí claro y la segunda es el intento del robo del voto y cambio de la decisión popular y es que es muy importante imaginémonos lo que yo decía antes que Melilla pide la anexión a Marruecos imaginémonos la que se nos lía no, no se nos lía ninguna si tuviéramos tenemos aquí un jurista eminente no se nos lía ninguna si tuviéramos un gobierno digno de tal nombre o no hay recursos constitucionales hombre cada vez los hay menos porque el código penal lo han tocado que no lo conoce como dijo guerra ni la madre que lo parió y porque el ejército no está facultado nunca ha entendido llevo 20 años sin entender por qué demonios el ejército no está facultado para la protección y solo las fuerzas de seguridad sigue habiendo muchos recursos y está tipificado todos estos dos delitos y de todas maneras yo creo que tendrán que actuar muy fuertemente porque si no la situación puede ser dantesca y además tiene toda la pinta que no solamente pasa en esto que ha salido yo creo que es un mal que está generalizado lamentablemente en los pequeños sitios como tú has comentado porque es una manera muy fácil de convencer al que no vaya a votar de que vaya y dame el voto que yo te lo llevo y encima te doy dinero o sea es la práctica que se hacía el caciquismo al principio del siglo XX Romero Robledo Romano me tengo que ir un instante a publicidad volvemos enseguida ¡Ajá! Alexandra de V ¡Ajá! ¡Ajá! Naturhaus personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol Hotel Las Dunas un lugar mágico en pleno corazón de la costa del sol situado en primera línea de mar en un oasis de arboría y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes desconecten del día a día de la monotonía y del estrés y disfruten de una estancia relajada y agradable y un fin de semana de relax como Dios manda estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable descubran Hotel Las Dunas Hotel Gelce Anespa el más exclusivo de toda la costa del sol bueno dentro de unos minutos como les he dicho charlaremos con Eduardo Inda con el director de OK Diario vamos a seguir unos minutos más hablando de este asunto porque es realmente delicado vuelvo a insistir por si se han incorporado tarde a la emisión de estos intocables siempre que hay mierda siempre que hay un hecho delictivo siempre que hay robos asesinatos no sé a qué segmento temporal me voy a los golpes de estado de 1934 a 1936 a los asesinatos por las calles de clérigos de ciudadanos siempre y llanamente por el hecho de ir a visa me voy a los GAL que era una banda terrorista organizada según se supo desde los aledaños de la Moncloa siempre que hay intentos de pucherazo pues tarde o temprano aparece el nombre del partido socialista oiga esto no es una opinión esto son hechos que a ellos les molesta ya lo sé por eso lo repito diariamente y por eso a veces yo que soy muy callejero y circulo por transporte público pues cada día encuentro más miradas hostiles ¿saben por qué? porque hay mucho odio y mucho resentimiento en este país y antes alguno de mis contertulios decía claro ¿cómo van a votar? pues claro que van a votar porque al final son los nuestros y María vale a lo mejor han robado poquito en privado en la intimidad de su domicilio pero es que los fachas roban más los fachas mataban más los fachas pagaban más por los votos y ese es el país lamentablemente en algunos en algunos estratos sociales no pequeños ese es el país de mierda con perdón que tenemos vamos a escuchar lo que tenía que decir esta mañana el presidente de la Junta de Andalucía pues porque lo es porque es Juanma Moreno y porque bueno pues como no podía ser de otra manera se ha pronunciado en torno a un escándalo que salpica ya de lleno a un municipio muy importante de la comunidad que él preside bueno solamente tengo la información que se ha trasladado a través de los medios de comunicación me parece muy grave en términos de calidad democrática me parece muy grave que haya personas que de alguna u otra manera intenten alterar la voluntad de los ciudadanos por tanto lo que le pido a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo a la actuación judicial que sean determinantes que lleguemos hasta el final y que por supuesto que paguen en fin sus responsabilidades aquellos que quieran alterar los procesos creo además que deberíamos hacer una reflexión en el ámbito del conjunto del Estado sobre cómo podemos todavía garantizar aún más que el voto por correo que es un voto completamente seguro o sea que tengan ustedes la tranquilidad que el sistema democrático y electoral que tiene España es muy garantista y muy seguro pero siempre podemos ir mejorando los sistemas y a lo mejor habría que todavía reforzar un poquito más el voto por correo para que ninguna persona nadie pueda intentar manipular la voluntad de los ciudadanos y sobre todo que desde el punto de vista también del código penal se penalice a aquellos que quieran o pretendan alterar esa voluntad Venga voy a marcarme el modelo C3 y a ser cero original no menos 50 pero os lo tengo que preguntar igual que se lo preguntaba ayer a mis cuatro a los tres integrantes de la mesa que teníamos ayer ya les dije y les vuelvo a repetir que no que en España no hay posibilidad de un fraude masivo y el que les diga lo contrario o está en la barra de un barilés en tomar algo o no tienen idea o responde a intereses de determinados grupos de presión en los cuales en algunos casos se mueve mucho dinero que les está intentando intoxicar otro bulo que vamos a combatir Indra nos encarga del recuento de las papeletas electorales Indra es una empresa que transmite los datos punto y final empiezo por usted don Manuel voy a invertir ahora el orden de la mesa porque no estoy seguro que todos estén de acuerdo Indra lo único que hace es transmitir los votos se recuentan a mano si pero se recuentan a mano y se da un acta y ese acta hay que llevarlo a un centro donde llevan todas las actas yo lo he llevado personalmente y que pasa luego con ese acta alguien la tendrá que meter en el sistema informático y ahí es donde puede estar la manipulación porque quien controla luego esa introducción informática de las actas y quien controla los interventores don Manuel que van tomando bueno vale 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 pero los interventores son cada uno de un partido y hay varios pero en cambio el que va a meter los datos hay interventores del que introduce los datos informáticos yo eso no lo sé y a mí me gustaría que alguna vez se hiciese una auditoría informática al sistema a ver que nos encontrábamos y en cuanto al voto por correo otro error increíble el voto por correo se blanquea porque se lleva a las urnas directamente para que se introduzca en la urna de cada mesa por lo tanto no se sabe cuál es el voto por correo que hay en cada urna o sea habría que hacer un recuento aparte del voto por correo y a lo mejor te encontrarías con la sorpresa que el voto por correo en Melilla el 100% es de esa coalición y entonces sería sospechoso todos los que han votado son pero es que ahora mismo el voto por correo se mete con todos los votos de la urna lo están blanqueando entre comillas lo de palabra blanqueo que tiene otras connotaciones económicas pero están blanqueando políticamente el mezclar el voto por correo con el voto presencial porque no se recuenta aparte y se diría presencialmente tanto por correo tanto de los cuales el 100% en Melillas de la coalición está pues algo habría que ver qué ha pasado ahí pero eso ahora no lo sabemos pues sabe usted por qué porque se diría lo mismo por el contrario y por qué separar el voto por correo lo increíble es que son conscientes de esto que contamos y no lo resuelven no lo arreglan por lo tanto es un ejemplo más de lo que tú cuentas que a la política y a algunos políticos se llega degenerando como lo del maletilla que llega el ordenador civil vamos a ver a mí lo dije ayer y lo repito hoy el único problema que sí tienen las elecciones en España y por lo que no son limpias del todo es que hay dos territorios en el estado español en España hay dos territorios donde no es que no haya libertad y la gente no pueda votar en libertad que son País Vasco y Cataluña es que en el País Vasco se produjo ya a finales de los 80 una balkanización y se expulsó a casi un millón de personas o a 700 a 800 mil personas que ya no votan allí con lo cual los resultados del País Vasco no valen para nada y Cataluña lleva ese mismo camino y eso sí que adultera los resultados finales eso sí es una perversión en cuanto a lo que es el conteo del sistema informático yo sigo en la mía pero vamos no sé usted qué opinará Javier que usted sabe de esto yo también de acuerdo contigo a ver cuando las actas se llevan y se meten en una maquinita hay un señor que le teclea eso sí va a un sistema informático pero cada partido y cada miembro de mesa tiene una copia si cada miembro de mesa luego va a la página web del ministerio y verifica que lo que tiene en el acta es lo que está registrado en el ministerio también luego tú puedes descargar todos los datos del ministerio y sumarlos tú es que tú puedes descargar los datos entonces si yo soy el partido popular y tengo 8.350 personas una por cada municipio no sé si son 50 que corrobora que el acta lo que dice el acta está ahí y luego yo sumo todo lo que está allí y me coincide con lo que se publica pasa lo que pasa es que ahí está la trampa a ver cuál es la trampa hay que creer que el acta refleja al acta es decir cuando tú cuando tú picas los datos hay una hay un chino dentro del ordenador que lo manipula si hay un chino hay un software que está manipulado y está reconocido y está aprobado en Latinoamérica y la empresa que lo hacía era Summermatic y su propio presidente lo reconocía en rueda de prensa desde Londres tú vuelcas las actas y tú vas poniendo lo que tiene en cada acta y el software está manipulado y dice que de cada X un porcentaje va a tal pero entonces no va a coincidir lo que yo tengo en el acta con lo que está publicado en la página web no coincide tú metes tu acta y eso lo hace el software y va robando un mínimo porcentaje efectivamente va haciendo un redondeo en dirección hacia donde quieren enfocar el fraude pero ese software claro siempre beneficia al mismo o el software ya está digamos el algoritmo está programado para redondear al que nos interese en teoría los regímenes que lo han probado han sido Venezuela y Argentina de hecho se probó eso en Venezuela se vota con una máquina no introduces un papelito vamos a ver déjate que se explique vamos a ver si es tan fácil como tú picas las actas y tú picas los votos de cada acta y de cada partido pero es el propio software el que te degenera porque quien controla quien controla el software quien controla el software ha metido una determinada programación que por tanto en miles de votos tú te vas a llevar a otro lado un 0,01 que eso no lo vas a ¿es el software quien lo controla la empresa o el ministerio este caso en España el ministerio del interior que es el responsable de los procesos electorales? en teoría llegado al caso lo controlaría la empresa que tú contratas y a la cual tú le das órdenes para que te haga un software a dos claro pero es imposible que en el punto final de todo que no hombre que no Javier no puede ser que 3 más 3 más 3 sumen 10 no puede 3 más 3 son 9 que nadie va a sumar serían todas las actas claro pero el Partido Popular y el PSOE y el PONS y ellos tienen acta yo estoy escuchando a los 3 que me estoy quedando ¿se te están haciendo los sesos agua o te estás quedando flipado? es que estáis hablando de que los resultados del domingo por la noche van a estar manipulados no, no, yo no yo estoy diciendo que eso es una chorrada como un día de fiesta he dicho escuchando a mis 3 compañeros a Manuel, a Javier y a Blanc estáis diciendo no, no, Javier está porque está manipulado yo he dicho a ver, vuelvo a repetir yo he dicho que hay una empresa que es la que yo conocí y seguí y busqué información que se llama Informatic que tenía un software que tenía un agujero entonces estar diciendo que el recuento de votos el domingo por la noche es un recuento que no es fiable no, 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 no yo no he dicho eso porque yo he dicho que eso lo denunció Cristina Fernández de Kirchner que se había utilizado no nos distraigamos Argentina o Brasil y Venezuela y Venezuela puede ocurrir hablamos de España espérate que voy a más era una empresa que se intuía que probablemente pudiera estar detrás de alguna empresa española no voy a decir el nombre que pudiera dedicarse al conteo no hay muchas bueno que a cada uno sabes que y además eres un tío con un nivel extraordinario y que además sabes de esto pero si empezamos con el se intuía que podría haber no otra cosa rápida en cuestión de estadística el universo siempre te genera un error veintipico de millones de votos tiene que generarte mil votos por aquí erróneos eso no es un fraude os prometo buscar la documentación que tienes cinco o ocho años te digo en Venezuela se vota como una máquina que tú le das un botoncito no, no la tres un día y lo debatimos de verdad lo prometo porque es que a mí me llamó me llamó sabes además que tengo cabeza matemática me apasionan estos temas me llamó tanto la atención eso y que el propio presidente lo reconociera y además desde Londres que además puso una retaila de tweets en función de esa de esa información con lo cual chicos yo hablo de lo que he visto de lo que he leído y de lo que intuyo yo no digo que las elecciones del 28 van a estar manipuladas porque entre otras cosas dependen de las consejerías de interior de cada una de las comunidades autónomas yo no sé ni que si han contratado con una empresa con otra con la demás allá yo estaba hablando de un caso concreto un segundito don Manuel que no quiero hacer esperar a Eduardo Inda que se acaba de conectar vamos a ver simplemente no nos volvamos locos somos 48 millones de paisanos paisanas y algún paisare debe de haber en este país y un censo Javier corrígeme 30 31 millones de votantes para hacer eso que estás diciendo o sea yo sé en fin estamos en el mundo de la inteligencia artificial pero tú sabes como dicen en mi tierra la que habría que preparar Fran luego lo continuamos le voy a preguntar don Eduardo Inda muy buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estamos? bueno pues en una conversación muy animada porque vaya por delante mi opinión que la di ayer y la vuelvo a dar hoy es que en España es imposible un pucherazo pasivo pasivo que haya en pequeños puntos concretos compras de votos tal como estamos viendo hombre evidentemente un tío que coloca una urna detrás de una cortina pues si pudiera si tuviera los medios a su alcance es capaz vamos pues como aquello referéndum de otras épocas que no voy a traer a colación donde el pobre Jesús Álvarez padre que en paz descanse lee los resultados de Soria y le salían más votos a favor que censo tenía la provincia de Soria pero eso hoy técnicamente es prácticamente prácticamente imposible otra cosa es que haya sitios donde los resultados electorales no valgan para nada País Vasco y Cataluña porque se produjo una parjeiz y por tanto están adulterados otro bulo que circula es que Indra recuenta recuenta y esto insisto estoy mojando estoy dando mi opinión recuenta y transmite los resultados electorales el recuento se hace a mano ahora bien el proceso informático es verdad que es técnicamente muy complejo muy vidrioso usted cree que un fraude masivo don Eduardo sería posible yo creo que es imposible porque hay interventores de los grandes partidos en los 8000 o en los municipios más importantes de España y por tanto pues esa posibilidad de fraude se reduce a la nada o a la casi nada otra cosa es que en el voto por correo esto es no mangancias yo siempre del voto por correo he tenido serias dudas en el Real Madrid yo recuerdo que en el año 95 pues se ganaban las elecciones con muertos y adulterando por correo es verdad el señor Calderón cuando fue presidente del Real Madrid pues hizo tres cuartos de lo mismo y y bueno pues el voto por correo siempre es susceptible de de pucherazo pero el voto presencial es imposible y luego Indra pues la verdad es que tiene mucha experiencia en esto transmite los resultados con una vertiginosidad con una celeridad que ya les gustaría por ejemplo a Estados Unidos a Estados Unidos que tardan tres días cuatro días una semana en terminar el recuento en las elecciones federales presidenciales y y bueno pues es una una empresa que como tú bien has dicho se limita a trasladar electrónicamente al al centro de procesamiento de datos del Ministerio del Interior lo que va saliendo de cada de cada de cada urna pero ellos el recuento como tal no lo hacen porque como usted ha explicado maravillosamente bien se hace manualmente y lo hacen el presidente de la mesa las personas que han sido seleccionadas por sorteo y ahí hay representantes de los partidos políticos de uno y de otro y lógicamente la mangancia es muy complicada y algo más los sistemas de filtro y de control en un país como España que bueno aunque a veces lo parezca no es Botsuana están las juntas electorales provinciales están las juntas electorales centrales donde hay jueces sí jueces que independientemente del barraneo al que quiere someter y somete de hecho el poder totalitario social comunista a los órganos de control de los jueces pero miles de jueces en este país la gran mayoría son tipos de la más alta cualificación y profesionalidad que son precisamente garantes de la legalidad dicho lo cual dicho lo cual porque será don Eduardo que siempre que hay un golfeo un robo de dinero público en este caso un intento de pucharazos en sitios concretos aparecen bueno yo planteaba como titular y preguntaba ¿qué sabrían la señora Yolanda Díaz el señor Errejón el señor Valdoví o alguien de la chunta chunta aragonesista que sabrían sabrían algo porque estaba el pacto este del Turia y estaban asociados con estos tipos de coalición por Belilla pero este aquí que hoy hace unas horas pues ya podemos preguntar también si no sabría algo si no el figura Pedro Sánchez pues a lo mejor el tal Bolaños que estuvo hace unos días en Mojácar porque resulta que esto es gravísimo es que nos estamos acostumbrando a todo es que hay dos tíos el número dos y el número cinco de la candidatura socialista de Mojácar que no es una pedanía ni una aldea de Chichinabo que han sido detenidos que pueden ir para adelante de momento por un presunto delito electoral o el tipo penal que les corresponda ser aplicado nosotros estamos contando lo que diría yo tengo la pantalla aquí a mi izquierda el PSOE de Mojácar pagaba 180 euros por cada voto y una comisión de 50 euros para el mediador es decir había un mediador había en Canarias para las putas para la cocaína para las mordidas y aquí era para los votos el mediador ya forma parte del entramado orgánico del partido del partido socialista es decir que es una cosa absolutamente aberrante vamos a ver el gran problema hablando de coalición por Melilla es decir que una formación pretendidamente progresista como más país como compromiso como la chunta como el karateki de Rejón etcétera estos personajes se junten con coalición por Melilla que es un partido islamista y el islamismo muy progre muy progre a mi no me lo parece porque el islamismo es una religión que considera que la mujer es inferior al hombre que la mujer tiene que estar subordinada al hombre que le tiene que pedir permiso al hombre para absolutamente todo que tiene que ir un paso por detrás del hombre eso me parece muy progre que quieren que les diga y esa imagen de la señora Colau de la señora Díaz miembros de Podemos con Fátima Ahmed la señora la islamista de Ceuta en fin con la cabeza cubierta pues muy progre muy feminista a mi no me lo parece sinceramente aquí el problema y hablando de la compra de votos el problema es que en esta campaña están surgiendo pues eso de repente un pueblo que tiene 50 habitantes aparecen 100 censados de la noche a la mañana cuando llegan las elecciones lo de Almería es que lo de Almería en Mojacar es una ciudad muy notable para el PSOE estuvo Bolaños hace una semana y Bolaños es Gafo o sea yo si fuera alguien del PSOE me alejaría de Bolaños porque es Gafo claramente o sea es el Gafo o era el pobre Juanjo Rosón buen amigo de mi padre con la UCD pues este señor es Gafo Rosón yo creo que no era tan Gafo pero bueno decían que era Gafo y en el caso del PSOE de Mojacar en el caso de Melilla lo que estamos viendo es la sudamericanización de la política española la mexicanización de la política española la venezolalización de la política española y la argentinización de la política española y se empieza por esto y se acaba robando elecciones es decir hasta ahora son casos aislados lo de a mí lo de Mojacar me parece bastante grave número dos de la lista y el número cinco detenidos hombre y el alcalde no se enteraba de nada venga hombre y luego además esos 180 euros por voto y una comisión de 50 euros para el mediador que tenía o sea esto es de una gravedad infinita pero no metamos a Indra porque en fin por eso te digo Indra es que hay un bulo muy extendido de que Indra el gobierno el gobierno controla o se ha garantizado el control el 28% de Indra pero Indra no recuenta las papeletas hombre transmite los datos electorales es que llevamos años diciendo esto y seguimos y no en conversaciones de barra de bar hombre hay gente pues con una formación intelectual que sigue creyéndose esto y en mi opinión hay mucho bulero suelto pero hay locos que usted conoce también como yo y algunos y algunos no se han metido en un lío sí sí es verdad y parten mentiras sistemáticamente algunos pues se está costando mucho dinero por las querillas que pierden en mi caso van a costar cientos de miles de euros pero no nos fiemos de esta gentuza o sea Indra es una empresa y no tengo que defender a Indra porque nosotros aquí la hemos criticado la hemos criticado pero en la vida hay que ser riguroso Indra es una empresa que trabaja en muchísimos países del mundo y que tiene una experiencia acreditada en este asunto en la transmisión de resultados electorales en tiempo récord muy acreditada es decir que no es una cosa de ayer ni de hoy otra cosa insisto es el voto por correo otra cosa es como pasó en Mallorca en los años 2000 cuando yo era director del Mundo de Valería es que unió Mallorquina dirigida por la corrupta y la golfa de María Antonia Munar que fue condenada terminaron todos en la cárcel Eduardo aquello no era un partido no era una organización para delinquir gracias a la labor que hice yo es verdad está mal decirlo contra todo y contra todos enfrentándome al establishment al sistema a los jueces al fiscal jefe de Baleares que estaba que estaba y bueno sigue de fiscal jefe de Baleares iba de la mano de la señora Munar la defendía la protegía es una cosa absolutamente aberrante y al final pues fueron unos funcionarios individuales de la agencia tributaria fiscales individuales jueces individuales que por el plurito ético que habían jurado su lealtad cumplieron con su trabajo pero nos pusieron toda suerte de trabas en el camino y ahí nosotros contamos en el año 2000 en las elecciones del 7 como Unión Mallorquina pagaba no me acuerdo si en aquella época eran 200 euros a ciudadanos sudamericanos que se habían establecido en Mallorca y que se habían censado en Mallorca les daban 200 euros por votar a Unión Mallorquina y nosotros lo contamos y lo probamos es decir que van surgiendo elementos insisto de sudamericanización de la vida política española cada vez con más frecuencia yo creo que no es una cosa mayoritaria pero se empieza por esto y se acaba con un pucherazo nivel Dios pues estaremos atentos y vigilantes fíjate si hiciste un excelente trabajo tú como responsable de aquel medio que terminaron todos diciendo todos es que fueron todos fueron todos para adelante Camerito de Jerez toda la cúpula de Unión Mallorquina y María Antonia Munar 15 años en prisión y el partido desapareció y ahora María Antonia Munar va a mítines de un partido que puede ser decisivo en Mallorca vamos en Mallorca en Baleares espero que no que es el Pi y entonces va a esos mítines esta señora y este partido es una suerte de Teruel existe puede acabar siendo decisivo en Baleares yo creo que no porque yo creo que la derecha va a tener un resultado el próximo domingo espectacular Baleares va a gobernar nuestra amiga Marga sin ninguna duda bien acompañada por Jorge Campos Asensi porque además es que no contemplo otra posibilidad de verdad porque es que Baleares no aguanta más bueno España no aguanta más pero es necesaria una regeneración ni una limpieza ahí de tres pares de narices Eduardo te agradezco mucho estos minutos cuídate te envío un abrazo Eurico muchas gracias buenas noches a todos muy buenas noches don Paco Cecilio ahora ya sí que tiene usted y después yo simplemente quiero siempre simplemente quiero decir una cosa Paco lo digo porque es que no ha hablado todavía después Fran y después Manuel yo simplemente lo que quiero yo no he lanzado aquí ninguna acusación nadie ha lanzado ninguna acusación que ha abierto el camino no pero pero que lo quiero lo quiero dejar claro y precisar he sido yo el que he dicho que hay mucho bulo en la calle acerca de Indra que no no le hemos lanzado aquí ninguna acusación sobre Indra y yo el nombre queda es de una empresa que operaba en Iberoamérica y que está inmersa en un montón de escándalos relacionados con el conteo de elecciones eso ha quedado claro no sé si Manuel diez segundos le doy la palabra a Paco que no ha hablado todavía cuando entró Urico quería decir algo el sistema de voto por correo era perfecto nos contaban hasta que se ha descubierto fallas terribles del voto por correo hasta que lo hemos descubierto que pasa también con el voto de los que están en el extranjero tampoco lo sabemos y aquí lo que estamos lo que estamos proponiendo es que igual que el voto por correo hay que mejorarlo y corregir los errores ¿por qué no se hace una auditoría de los sistemas informáticos? nunca nunca la hemos conocido ni nunca se ha sabido si el sistema es tan perfecto que se publique y nos quedaremos tranquilos bueno Paco Cecilio coge unos minutos a pesar a pesar de lo que se está hablando del posible recuento el domingo por la noche tal y tal yo creo que sí que hay un fraude que es más evidente y lo has dicho tú al principio y lo ha dicho Eduardo Inda ahora mismo la cantidad de municipios pequeños de 3.000 4.000 5.000 habitantes donde es muy fácil saber quién te va a votar sabes exactamente eso sí te lo cree la coacción oye tal no 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 pero que el que se presenta sabe quién le va a votar y quién no y sabe 10 días antes y va a ganar o le faltan la presión la presión y te va a hacer una visita estas cosas no 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 voy a eso no voy a eso voy no no voy a eso voy al empadronamiento de gente que necesito 23 votos para ganar empadronas a inmigrantes empadronas a gente a los que les prometes un trabajo empadronas a gente a los que les das una casa empadronas a mucha gente que al final te hace volcar la elección el domingo por la noche por 10 votos estoy hablando de municipios pequeños eso sí que es un fraude latente y eso sí que está pasando y eso sí que pasa hasta 180 censos están duplicados en toda España pero porcentualmente yo que vuelvo a repetir soy hombre de números porcentualmente ¿de cuánto estamos hablando Javier? 4 o 3% del 3% quiero decir total de votos votos subrogados del exterior votos por correo y aquí tiene que haber un porcentaje pequeñito que puede ser el fraudulento pero en realidad el total no en pueblos pequeños sí sin duda pero qué importancia tiene para una sigla me da igual las que sea PP, PSOE tener en lugar de tener 5.000 bueno 5.000 no en lugar de tener 4.000 municipios tener 5.000 es muy importante es muy importante por el reparto del dinero por las diputaciones es muy importante me tengo que ir a publicidad un segundo pero lo puede hacer cualquiera bueno luego si queréis continuamos con este asunto un instante de publicidad y volvemos que este asunto porque además estos días es el asunto y merece la pena volvemos en un minuto una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española Estilo moda y arte con orgullo de patria Visita la web alexandradv.com Here we go Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética